Hola, soy Padre. Te vengo a ver y estás dormido, hola, soy Padre. Te vengo a ver y estás vencido. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a Él. Siendo testigo, como pueden ver, hay otro lugar y se llega a Él. Siendo testigo, hola, soy más. Te vengo a ver y estás rendido. Hola, soy más. Te vengo a ver y estás cautivo. Como puedes ver, hay otro lugar y se llega a Él. Como pueden ver, hay otro lugar y se llega a Él. Como pueden ver, hay otro lugar y se llega a Él. Siendo testigo, como pueden ver, hay otro lugar y se llega a Él. ¿Cómo están? ¡Qué maravilla poder concretar este encuentro ansiado ya acá en la torre! No, gracias por invitarme, por abrir el espacio, por permitirnos este encuentro. Solamente me queda afirmar y confirmar que estoy feliz de seguir y estar aquí. Cada marca que dejas en el cuerpo, cada trozo de piel que se quemó, cada vez que despierto entre el canto y la oscuridad que se aloja en ti. Cada vez que me parto en largo vuelo, cada vez que me alejo a contemplar, más de ciertos encuentro, más de ciertos y oscuridad alojando en mí. Algo me sostiene y me impulsa a sonreír. A pesar de todo, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Otra vez conversando con desvelo, otra vez añorando soledad. El señor desconcierto que se acerca en la oscuridad y se aloja en ti. Algo te sostiene y te impulsa a sonreír. A pesar de todo, sigues aquí. Con el peso del tiempo el aloja en vuelo, se hace tan menos ágil al volar. Pero sigue en mi sueño, habitando la libertad que se aloja en ti. Algo te sostiene y me impulsa a sonreír. A pesar de todo, sigues aquí. Algo me sostiene y me impulsa a sonreír. A pesar de todo, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Y sigo aquí. Y sigo aquí. Y sigo aquí. Suena. 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 ¿Qué hago con el alma si anda dividida en dos? ¿Qué hago con el peso de mis ganas por tu arroz? ¿Qué hago con el hambre? ¿Qué hago sin tu sombra bajo el sol? ¿Qué hago con la linda historia escrita entre los dos? ¿Y hacia dónde irán mis caminatas sin tu voz? ¿Dónde la vergüenza? ¿Dónde la vetusta educación? ¿Cómo hacer un puente, un retorno hacia nuestra estación? ¿Y así son las cosas? Mueren rosas y también se esconde el sol Y así como mueren, también nacen flores en mi corazón Y así son las cosas, mueren rosas y también se esconde el sol Y así como mueren, también nacen flores en mi corazón ¿Por quién? Por ti, por mí Y esta vez será por mí ¿Qué hago con la linda historia escrita entre los otros? ¿Qué hago con la garcía espac cryo Sí, perfecto A linda historia escrita — ¿Qué hago con la garcía, ¿Qué hago con el alma si anda dividida en dos? ¿Qué hago con el fuego y con esta triste canción? ¿Son las claves un azar o al azar dan las claves si es que las dan? ¿Y qué cosas te dirán en el viento en esta tarde con su pasar? Es preciso descubrir que tienen algo que decir Este vuelo te hablará si lo escuchas atento y ¿qué dirás? De seguro que dirán que debes vivir contento y de verdad Las heridas del jardín se sanarán al sonreír Primero estrella fugaz en el cielo y luego un cielo de paz y sol Y luego niños jugando el juego, el juego dulce del corazón Volcán de nieve alzado al cielo con blanco blanco que nunca vi Hermano grande, gigante eterno, duendes hermosos por el jardín Son los viajes un pasaje al abismo del cielo si es que lo hay Con la hermana soledad Con la hermana soledad también vi brotar del suelo flores de pan Es preciso descubrir que tienen algo que decir Primero estrella fugaz en el jardín Primero estrella fugaz en el cielo y luego un cielo de paz y sol Y luego niños jugando el juego, el juego dulce del corazón Volcán de nieve alzado al cielo con blanco blanco que nunca vi Hermano grande, gigante eterno, duendes hermosos por el jardín Con la hermana soledad, gigante eterno, duendes hermoso por el jardín Con la hermana soledad, gigante eterno, duendes hermoso por el jardín Son las claves un azar o al azar dan las claves si es que las dan Con la hermana soledad, gigante eterno, duendes hermoso por el jardín Pinos, pinos, pinos Ríos, secos, ríos, secos, ríos Secos ríos, 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 sec ¡Suscríbete al canal! Secos ríos Somos un país de sacrificio 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 Son unos pocos millonarios redactándose su ley Tienen por escudo a los traidores del congreso Y a los crueles Ya sabemos quién es quién Ellos son los dueños del temor Y el terror son un mínimo porcentaje Más siempre han tenido su favor A las bestias del horror Los espectros piel de camuflaje A los que torturan por placer de a los cuervos que destruyen las miradas, los que degollaron profesores y cobardes por la espalda, mataron a Catrillanca, esos que viven de las bonanzas que nosotros les pagamos y nos debiesen de cuidar, esos que se roban las finanzas y a los narcos venden armas, no les puedo respetar. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto no, torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no, 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 no. Y los que debieran hacer algo no les importa, una raja ríen junto al oficial, en su casa ríen muy de buena gana de nuestra protesta tan pacífica y testimonial, unta mantequilla en la tostada de su hijo con la misma mano que ha de disparar, con la misma ñata con que jala cocaína antes de su arremetida contra el pueblo. Así vive el oficial que se ríe mucho de la hermosa cacerola resonante, su brutalidad goza de la impunidad de la más absurda y aberrante, esos que viven de las bonanzas que nosotros les pagamos y nos debiesen de cuidar, esos que se roban las finanzas y a los narcos venden armas, no les quiero respetar. No les puedo respetar, no merecen el respeto, ni un respeto no, torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no, 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 yo no les puedo respetar, no, no merecen el respeto ni el perdón, ni respeto ni perdón, torturar y mutilar, dime quién te dio el derecho de hacer eso, no, 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 no. Gracias.